o no sabía muy bien por dónde por dónde seguir y por eso también decidí empezar a ayudar a las personas cuando ya encontré ese equilibrio del que del que vamos a hablar hoy largamente es cuando decidí ayudar a otras personas a encontrar su propio equilibrio y la clave mía fue no tirar por la borda lo que ya tenía que yo pienso que no sé si te ocurrirá a ti cuando alguien me pide que quiere cambiar de profesión no sé por qué empieza a renunciar a todo lo que ya tiene ya todo lo que ya es experto y yo muchas veces les digo es que es tu punto de partida no renuncies a si trabajas en banca porque tienes que renunciar a esto si sabes mucho de ello si te puede posicionar como experto en vez de tirarlo por la borda y empezar de cero parte desde allí encuentra ese equilibrio y luego verás si a lo mejor puedes dedicarte solamente a tu segunda profesión o dedicarte allá como hobby o encontrar otras opciones pero no tires lo que ya tienes y es ahí donde al encontrar el equilibrio yo encontré la paz y entonces mi negocio de emprendimiento empezó a funcionar mejor y le dediqué menos tiempo le dediqué menos esfuerzo le dediqué menos dinero y funcionó mejor porque encontré ese equilibrio todo y además que el equilibrio y en el sistema en cuanto lo que debes irá entender porque el equilibrio es nef cm2 que llevarse escuchar una intención y alent expande y hacer un método yo quiero y decir que lo твоi siempre se va a hacer